Estamos con Alberto Lecky, el vicepresidente de nuestro club atlético Temperley, más allá de su trabajo, su trayectoria y todas las cosas que tiene para hacer. Bueno, aquí lo tenemos y nos agrada mucho tu presencia. ¿Cómo te va Alberto? ¿Cómo les va? Bueno, buenos saludos a todos. Gracias Fabio por esto. Seguro, seguro. Gracias a vos por estar con nosotros esta noche. Sé que haces muchas cosas de tu trabajo secular, y aparte venís al club y siempre desde afuera aportabas algo, y con más razón ahora siendo integrante de la comisión directiva. Sí, 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 la verdad que esto no me lo esperaba, que si yo nunca pensé en ser dirigente, bueno, nada, ocurrió. Y quizás lo lindo de todo es que después de un poquito más del año que estamos aquí, estoy muy contento de haber aceptado. Creo que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Por suerte todos los que estamos somos gente que queremos al club muchísimo, y que a pesar de la diversidad de opiniones y de objetivos por ahí incluso que se tienen, hay uno en común que es poner a Temperley donde todos queremos. Entonces, trabajamos para eso, y lo que vemos es que es posible. Digo que fue posible sacar a Temperley de un club que nuevamente estaba rozando la quiebra, que uno parece que desde afuera decís, ¿cómo haces para que un club mantenga sus cuentas en orden? Es posible, las cuentas están en orden, creo que el club ha conseguido que muchos socios que se habían ido hayan vuelto, creo que podemos conseguir más aún. Y bueno, nada, a mí me toca un poco estar más en el lado de las obras y de la publicidad del club. Y bueno, estamos trabajando para que el club pueda sostenerse de una manera un poquito más tranquila sin depender tanto de los resultados futbolísticos. Yo creo que si logramos eso, cuando termine nuestro mandato, vamos a tener un club realmente de excelencia. El presupuesto que hoy tiene Temperley en fútbol debe ser uno de los más bajos de la categoría, y yo estoy de acuerdo en eso, quiero decir, no estoy de acuerdo en decir, yo quiero salir campeón. Lo que quiero que la gente entienda es que todos los que estamos acá queremos salir campeones, pero todos los que estamos acá no queremos hipotecar al club. Entonces, me parece que esa sutil diferencia es la que puede marcar el futuro del club. Porque también tenemos la experiencia propia y de lo que vimos en los años, que no por tener un presupuesto del doble de lo que tenemos en fútbol salimos primeros. No. Entonces, se sale primero, me parece, organizando la cosa desde abajo. Yo estoy seguro que manejándonos de esta manera, cada vez vamos a estar mejor. De hecho, el proyecto, por ejemplo, en fútbol, que es lo que a la gente más le interesa, para el año que viene nosotros vamos a tener un caudal de jugadores del club y jugadores con contratos ya por más años, con un costo muy inferior al que tenemos hoy. Hace poquitas semanas en Uruguay, por decreto, no se va a poder contratar jugadores que no tengan el secundario hecho. Me parece genial. Es decir, yo quisiera hacer lo mismo en Temperley. Digo, y bueno, hay pibes que no pueden tener la educación, el club se las tiene que dar. El club le tiene que dar alimentación a esos chicos que vienen con una desnutrición no apta para jugar al fútbol. Entonces, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ese club y creo que lo podemos hacer. Es un club que tiene, que estamos en los 8.000 socios, hay club de primera que no tiene esa cantidad de socios. Entonces, lo que falta es, me parece que es lo que nosotros queremos hacer, es conducción, es poder trabajar para que esas 8.000 personas al menos ayuden a que este objetivo se cumpla. Y yo creo que cuando ese objetivo se cumpla, tempralizar el campeón seguro. Teniendo gente en el club que quiera al club, que la plata que entra y digamos, nosotros ahora empezamos a vender nuevamente los bonos del centenario para que hacemos una venta con el remanente de bonos, nada más que para el sorteo último, que es el sorteo del auto. Ese bono sale de 200 pesos, se puede pagar también con tarjeta. Lo que vamos a hacer es, regalamos un bono a todos los que compraron el bono hasta ahora. Y el remanente salimos a venderlo a 200 pesos. Todo lo recaudado en ese bono es para la construcción de las habitaciones y vestuarios para todo el club en el fondo. Tengo acá, para que vean que no les miento, los planos de lo que sería, no sé si la cámara lo llega a tomar, pero bueno, los planos de lo que sería, esto sería si acá estaría el playón que vamos a hacer y acá están las canchas de sintético para hacer el comedor y vestuario y habitaciones en el fondo. Entonces todo lo que saquemos de la rifa va a estar destinado ahí. Y lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Cuando la gente ve que se cumple, empieza a apostar. Y cuando le dijimos, vamos a hacer las plateas nuevas, las hicimos. Y cuando dijimos, vamos a cambiar la sede social, la cambiamos. Y cuando decimos, vamos a hacer el piso... Muy bien, es divino. Y la verdad que era muy fea la entrada, la hacemos. Y bueno, ahora queremos hacer esto. Aunque no lo crean, Guardiola, antes de ser técnico, estuvo en mi casa. Guardiola, antes de ser técnico, vino a la Argentina a juntarse con 7 técnicos. Se juntó con Bilardo, con Menotti, con Bielsa, con... Bueno, no me acuerdo, me debo estar olvidando. Y yo lo... Muy importante. Eran los más importantes de la Argentina. Él vino, antes de ser técnico, a juntarse con ellos para aprender. Y yo tuve la suerte de acompañarlo a la estancia de Bielsa en Rosario. Bueno, nada. Vos hablás con esos tipos y aprendés un montón. Ahora, si vos no tenés capacidad de gestión, todo eso no sirve. Yo creo que la suerte que hoy tiene el Club Temperley, que es lo que hay que aprovechar, es que tenemos un presidente como Hernán que tiene una capacidad de gestión muy fuerte, que tiene carisma, también muy necesario a la hora de guiar a la gente hacia algún lado. Y bueno, digo, si sabemos aprovechar eso, vuelvo a decirte, después de un año de gestión, yo creo que estamos muy cerquita del objetivo de no depender del fútbol para que todos los empleados cobren el sueldo, para que los jugadores cobren el sueldo, para que no nos inhiban. Bueno, vos que sos periodista, podés averiguar desde cuánto hace que Temperley antes de empezar un campeonato no tenía inhibición. Este creo que es el primer año en los últimos 20 años. Exacto, 23 o 26 años exactamente, más o menos, que siempre se inhibía al Club Temperley. Siempre, siempre. Y tengo una anécdota que me han contado los muchachos, que cuando le dijeron en la mesa, no se burlaban, pero sí se reían. Sí, 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 bueno, nada. Pero bueno, nada, es eso, es gestión, división de tareas, Sergio en la AFA, no sé, Hernán con lo suyo manejando todo, bueno, yo estoy más en el lado publicidad y obras, después hay colaboradores más en publicidad, en socios, bueno, gente trabajando por todos lados, es eso. Lo que creo que la gente tiene que saber es que creo que hay que demostrarlo es que todo lo que está entrando al Club está volviendo al Club. Y me parece que ese es el secreto y que ese es el camino para, bueno, para un futuro de verdad de un Temperley grande. Impresionante. Alberto, gracias por estar con nosotros, gracias por... Te dejemos de hacer el chivo mío ahora, ¿eh? Sí, eso es lo que estoy por decir, te estoy por dar el... Te estoy por dar. Se estrena mi última película, Todos los hinchas de Temperley, 10 de octubre, se estrena mi última película, Todos los hinchas de Temperley saben que siempre hay un chivito para el Club, se llama Sola Contigo, la protagoniza Arianna Gil, que fue la actriz de Nueces para el Amor, es Baraglia, Leo Baraglia, Gonzalo Valenzuela, Vira Bent y Sabrina García Arena. Así que por favor vayan al cine, así puedo seguir poniendo plata en el Club. Gracias, Alberto. Hasta luego.